Anoche en un sueño tú me diste un beso A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche en un sueño tú me diste un beso Anoche en un sueño tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Que es lo que es mejor mantequilla o queso ¿Qué es lo que es mejor? ¿Mantequilla o queso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿Qué es lo que es mejor? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Me voy pa' Santiago y pronto me regreso y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¡Víjate! ¡Lleva viva! ¡Eso es! ¡Dale, súbale, súbale! ¡Dale, caluga! Y vendrás llorando, arrepentida Sé que vendrás llorando cuando te enteres Sé que cuando te quise nadie te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Y cuando volviendo a otro no sientas nada Sé que vendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te enseñé Nadie va a ver con arroba a saber Porque mujer yo te convertí Porque soy una parte de ti Y no vas a olvidarme así como así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que vendrás llorando, arrepentida Sé que vendrás llorando, arrepentida Al saber que sin mí tu vida no es mi Sé que vendrás buscando lo que fue tu A pesar de tu vanidad y tu orgullo Sé que vendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te enseñé Nadie podrá enganarlo, no vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque soy una parte de ti Y no vas a olvidarme así como a ti Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Bien lo sé A ti te van a pagar con la misma moneda Con quien me pagaste tú, ya verás traicionera A ti te van a pagar con la misma moneda Con quien me pagaste tú, ya verás traicionera Deja que pasen los días Deja que pasen los años Y ya verás el castigo Llorarás tu desengaño Deja que pasen los días Deja que pasen los años Y ya verás el castigo Llorarás tu desengaño Y cuando llores Y cuando llores recuerda que te quise mucho Y que sufrí por ti Y está empezando tu pena Tu infierno y cadena vivirás sin mí Y cuando llores Y cuando llores recuerda que te quise mucho Y que sufrí por ti Y está empezando tu pena Tu infierno y cadena vivirás sin mí A ti te van a pagar Con la misma moneda Con la misma moneda Que me pagaste a mí A ti te van a pagar Con la misma moneda Con la misma moneda Que me pagaste a mí ¡Wepa! A ti te van a pagar Con la misma moneda Con que me pagaste tú Ya verás traicionera A ti te van a pagar Con la misma moneda Con que me pagaste tú Ya verás traicionera Deja que pasen los días Deja que pasen los años Y ya verás el castigo Llorarás tu desengaño Deja que pasen los días Deja que pasen los años Y ya verás el castigo Llorarás tu desengaño Y cuando llores recuerda que te quise mucho Y que sufrí por ti Y está empezando tu pena Tu infierno y cadena vivirás sin mí Y cuando llores recuerda que te quise mucho Y que sufrí por ti Y está empezando tu pena Tu infierno y cadena vivirás sin mí A ti te van a pagar Con la misma moneda Con la misma moneda Que me pagaste a mí A ti te van a pagar Con la misma moneda Con la misma moneda Que me pagaste a mí ¡Ey! Suave, pero con sabor A ti te van a pagar con la misma moneda Con la misma moneda que me pagaste a mí A ti te van a pagar con la misma moneda Con la misma moneda que me pagaste a mí ¡Güema! A gozar La Pagada Casino ¡Viva mí! Muchachita que vas buena moza, muchachita que linda que estas Muchachita que vas buena moza, muchachita que linda que estas Esta noche te juro que yo no te pierdo ni bien ni quizá Esta noche bailas el merengue y te llevan para Bogotá Esta noche te juro que yo no te pierdo ni bien ni quizá No te pierdo ni piel ni quizá, esta noche ni piel ni quizá Yo no me enamoro de mujeres placas, no quiero llevar la muerte a mi casa Yo no me enamoro de mujeres gordas, no quiero llevar un muerto sin forma Si te llevan para los guayacanes, aquello no te puede hacer nada Si te llevan para los guayacanes, aquello no te puede hacer nada Esta noche te juro que yo no te pierdo ni piel ni quizá No te pierdo ni piel ni quizá, esta noche ni piel ni quizá Esta noche bailaste el merengue y te llevan para Bogotá Esta noche bailaste el merengue y te llevan para Bogotá Esta noche te juro que yo no te pierdo ni pie ni pisa No te pierdo ni pie ni pisa Esta noche ni pie ni pisa No te pierdo ni pie ni pisa Esta noche ni pie ni pisa Yo no me enamoro de mujeres fracas No quiero llevar la muerte a mi casa Yo no me enamoro de mujeres gordas No quiero llevar un muerto sin forma ¡Hasta! ¡Vaya, váyale! ¡Niña hermosa! ¡Y esto es para ti! ¡A la tierra de las flores! ¡Eso es! ¡Y este en esa tierra toda esa gente en viña del mar! ¡Y este en esa bella que tiene ahí la dulce canción! Yo no sé qué pasa pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa, estoy muy feliz, lo juro por Dios ¡Claro que sí! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Y este en esa bella que tiene ahí la dulce canción! Yo no sé qué pasa pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa, estoy muy feliz, lo juro por Dios Si se quiere divertir Si se quiere divertir Viña del mar Si se quiere enamorar Viña del mar Si se quiere ser feliz Viña del mar Si se quiere gozar más Viña del mar Paraíso terrenal Mujeres bella Gente cordial Paraíso terrenal Mujeres bella Gente cordial Me voy pa' allá Paisaceré En Viña yo Me quedaré Me voy pa' allá Paisaceré En Viña yo Me quedaré Póngale A la tierra de las flores Con sabor Si se quiere divertir Viña del mar Si se quiere enamorar Viña del mar Si se quiere ser feliz Viña del mar Si se quiere gozar más Viña del mar Paraíso terrenal Mujeres bella Gente cordial Paraíso terrenal Mujeres bella Gente cordial Me voy pa' allá Paisaceré En Viña yo Me quedaré Me voy pa' allá Paisaceré Déjame solo Dame mi libertad ¡Eh! Si te vas Llevarte mis caricias Y mis besos El manantial de mis recuerdos El manantial de mis recuerdos Para siempre Puede llevarte la salaja De que sea libre De que sea libre desde hoy Pa' todo el tiempo Libertad 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 Quiero ser libre Quiero mi libertad ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Pero ahora! Puede llevarte mis taricias y mis besos El manantial de mis recuerdos para siempre Puede llevarte las balajas y el dinero Toma la ruta que tú creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, 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 libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Vete, vete y déjame solo Quiero mi libertad Que no me llores más, ya me voy lejos de ti ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si no eres para mí ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si no eres para mí No te pongas a sufrir, ni te pongas a llorar Tú me traicionaste a mí, por eso te pago mal No te pongas a sufrir, ni te pongas a llorar Tú me traicionaste a mí, por eso te pago mal La traición era así, yo no la puedo querer ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Por mala mujer ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Por mala mujer No te pongas a sufrir, ni te pongas a llorar Tú me traicionaste a mí, por eso te pago mal No te pongas a sufrir, ni te pongas a llorar Tú me traicionaste a mí, por eso te pago mal Pero mira quién viene ahí, el mismo Sí Vaya, vaya Oye, no Pepito Parece cosa viva ¡Éjale! ¡Éjale! ¡Eso es! Llegó el carnaval por la Sonora Casino Se parque te cruza por mi camino Si tú no quieres ser feliz a mi lado ¿Cómo es que quieres contar con mi cariño? Si lo que yo te pido me lo has pegado ¿Cómo es que quieres contar con mi cariño? Si lo que yo te pido me lo has pegado Entre tus brazos, mi amor, ¿entonces cuándo? De tanto amarte estoy perdiendo la calma Yo sin tus besos me estoy desesperando Ya no olvidarme me está partiendo el alma Te pido un beso, dice que mañana, yo vengo mañana Dice que otro día, te invito de nuevo toda la semana Ya llega el domingo y no sale con nada ¿Entonces cuándo, mi amor, entonces cuándo? ¿Entonces cuándo, mi amor, entonces cuándo? Y por tu culpa todo se va al deseo Ese castigo yo a nadie se lo deseo Dale, bepillo Eso No sé por qué te cruzas por mi camino Y tú no quieres ser feliz a mi lado ¿Cómo es que quieres contar con mi cariño? Si lo que yo te pido me lo has pegado ¿Cómo es que quieres contar con mi cariño? Si lo que yo te pido me lo has pegado Entre tus brazos, mi amor, ¿entonces cuándo? De tanto amarte estoy perdiendo la calma Yo sin tus besos me estoy desesperando Y al solitarme me está partiendo el alma Yo sin tus besos me estoy desesperando Y al solitarme me está partiendo el alma Hoy te pido un beso, dice que mañana, yo vengo mañana Dice que otro día, te invito de nuevo toda la semana Ya llega el domingo y tú sales con nada ¿Entonces cuándo, mi amor, entonces cuándo? ¿Entonces cuándo, mi amor, entonces cuándo? Y por tu culpa todo se va al deseo Y ese castigo yo a nadie se lo deseo Este amor que yo puse en tus manos Puede hacerme daño, ya lo sé Te olvidé de lo que me rodea Me rindé a ti con ilusión Comprendo que no debí esperarte Fue un error enamorarme así Porque a veces me siento indiferente Y presiento que te burla de mí Sufriré por tu amor, yo lloraré Sufriré por tu amor, te esperaré Sufriré por tu amor, yo lloraré Sufriré por tu amor, te esperaré Este amor que yo puse en tus manos Puede hacerme daño, ya lo sé Puede hacerme daño, ya lo sé Me olvidé de lo que me rodea Me brindé a ti con ilusión Comprendo, yo no debí esperarte Comprendo, yo no debí esperarte Fue un error enamorarme así Porque a veces me siento indiferente Y presiento que te burla de mí Sufriré por tu amor, yo lloraré Sufriré por tu amor, te esperaré Sufriré por tu amor, yo lloraré Sufriré por tu amor, te esperaré ¡Hey! ¡Ajá, ándale! ¡La palomita! ¡Qué bonito que cantaba la palomita en su nido! ¡La palomita en su nido! Abriendo el pico y las alas, ¿cómo se hablará conmigo? ¡Cómo se hablará conmigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi palomita! ¡Me ha robado todo el alma! ¡Toy tanto disquitita la golosa palomita! ¡Vámonos! ¡Qué linda que corre el agua debajo de los almendros! ¡Debajo de los almendros! ¡Así corriera mi amor! ¡Si no hubieran malas lenguas! ¡Si no hubieran malas lenguas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi palomita! ¡Me ha robado todo el alma! ¡Toy tanto disquitita la golosa palomita! ¡Vaya palomita! ¡Jállale! ¡Hey! Igual que la palomita que se voló de su nido Que se voló de su nido Así me dejó tu amor Y hoy me atormenta el olvido Y hoy me atormenta el olvido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi palomita! ¡Me ha robado todo el alma! ¡Toy tanto disquitita la golosa palomita! ¡Ándale! ¡Mi palomita! ¡Eso es! ¡Fue la palomita! ¡Ahí va!